charon te quiero amor feliz primer mes un saludo para la guapísima charon de carlos espero que pasen un bonito mon abajo severamente castigado bollera termina cayendo a manos de white moon en combinación con gaby como lo mencionábamos esta línea es la más peligrosa de todas perdiendo la línea chris 6 las hits ante 18 de la casa guau qué diferencia insuel en la parte superior coco asegurándose el kill encima de la luna el cuidado se per busca el tp la lanza en pala whisper para asegurar un kit ya previo y siendo el segundo recién para disco vamos un poco por los engines whisper levanta la arena utiliza la lanza y es un fréquil para el equipo de viscose para rechera y fiesta ojo se fer intentan y suele estrope el luce en mí lo pone en jaque o siempre está tirando y es como de cuatro veces el green stroke muriendo nada más para terminar liveando ojo flame break conecta lazo eclipse comienza con el castigo no hay apoyo de nuestro del equipo de visión muy tarde para la respuesta héctor termina cayendo marzo aparece pero vuelvo a repetir un poco tarde lleva del estroco facebook se balanza para ver si puede colocar un stone el demonic force de gojira encima de cuando habilitando la llegada de whisper para que con el castro y termine matando al trueno protector jugó en peligro luego de colocar el dragón del fin o pein saltó grito también el que nos fui y va para cargos por un intercambio esta fiesta no ha terminado al parecer cucu recibe un poco de presión pero es demasiado dura aunque llega por el costado chris lag exorcismo la lanza en pala perfecto y con esto el tradeo lo equipara viscose y probablemente también les permita tumbar la torre de medio aprovechando que aún tenemos el exorcismo no justo les pira a chris y la fortificación hace que viscose tenga que retirarse para eso hubiera ido outsiders flaming lazo en la parte inferior encuentra el hueco el insuel llega cuidado la disrupción le defiende la posición aquí a chris lo cual le va a permitir escapar de las ganas del enemigo al igual que el solo y le mantiene la regeneración sol catcher la lenda levantada cuidado ojo el cobain llega palito de chancho white moon contando el calor de la pelea colocando el overbrow también mientras no de la cura o pey sigue nuqueando desde atrás avanza hector coloque el eclipse en nadie en el equipo de tijuana muerto cucu queda rezagado pero es bastante resistente caballero dragón y por atrás el wicket llega para car buscamos el ángulo ralentizado whisper está un par de golpes de caer el daño progresivo del fuego del barroader es suficiente para permitir el dominante en agave y dragona termina resistiendo la pelea y el sonic web le permite el kill encima de chris mientras tanto se oculta con el amuleto y el palo de chancho spinger en aprietos no hay visión encima de él pero el daño del firefly lo comienza a quemar hay que quemó soy un árbol me quemó huevo ya activa se muere ahí avanzó un poquito se murió 4 por nada sin intercambio te van ya en una primera pelea coordinada pero con creces y también una torre de la parte inferior poder pararse una vez llega el dentro hago nada en cuenta la apertura nuevamente el pasa avanzamos fue en mil lazos y es más prender la bkb mientras la primera víctima termina siendo sting en la tumba ha sido levantada pero no hay mucho que hacer el eclipse de luna entra pero el daño es mínimo se compra el único support del equipo de viscos el dode que llega para car y sigue siendo un mal tradeo para vescos pierde o encontramos el hueco dragon eye con el dragon tail y la bkb es imposible que lo puedan frenar en seco el tinker termina cayendo y el barbado termina encontrando la edición con el feminazo borrando dos support de una sola pasada muy bien farmeada problema es el resto de él es alrededor de ella march levanta arena whisper guards review el silencionar a chris black in bar la tumba erguida y con esto green stroke ha muerto sonic web poniéndole el fondo levanta del equipo de vistos de igual manera el caballero dragón encuentra un intento de stun cada uno llega para secundar cucu ralentizado cada uno le busque el ángulo pero decide no sobre extender ser un héroe con una capacidad de de farmeo grande carry etcétera etcétera encontramos a cucu mar se encuentra la empalada también gabi llega busca el ángulo para el lazo el salto en la cara del enemigo tiene la bkb va y teniendo oposiciones pero 20 viene contándose con stinger forzándolo a retirarse y utilizar la greener cake y ahí tenemos al flaming lazos y al primero shadow dimon a punto depende de la vida y así sucede luna da la vuelta para ver si puede comenzar a castigar a nadie el objetivo scar colocamos el obrador cuidado kak llega con el ranking y la inmunidad mágica que le permite la bkb hector también tiene la fría disponible el dragon eye de encuentro el dragon tail levantamos la arena no la tiene disponible sonic wave impacta queen opere inhabilita la pelea héctor recibe castigo masivo pero ahí el eclipse de luna entra de lleno son dos la bajas en el equipo de t1 solamente le quitan la ventaja de rígis o de muerte al caballero dragón criss llega también con el exorcismo y el equipo de visuose parecer se defiende y una pelea realmente bastante caótica que busca quien equipo de t1 aunque barrade regresa a la fiesta y termina matando stinger criss aún con el exorcismo vigente decide que es más que suficiente y lo dejamos en un tradeo rompemos el smog cada uno gabi no lo encuentran no vuelan ay lazo no encuentra el hueco lazo termina llegando por encima de march inmediatamente la discusión defensiva de la mano de stinger está en peligro va a terminar caer a manos de cada uno no sobrevive dura pena con el río de la queen opere mientras tanto whisper levanta la arena corrompiendo la formeada la pelea del equipo de t1 pero el caballero dragón está bastante duro y con esto un dain ha muerto y una sola víctima por el equipo de t1 criss le mete el mano a mano cuco en peligro se retira cuidado le un scepter lo deja en posición whisper con la empalada lo reposiciona como mínimo y visco se vuelve a defender cuco ha muerto el dominating para criss luego de un nefasto inicio con su crovelus ahora tiene cuatro al hilo héctor la tumba ha sido invocada queen of pain busque el ángulo guaymuno puede abalanzarse así que esto pita que es un free roshan para el equipo de viscose y esto les permite un huequito aquí al equipo de t1 para matar a el shadow demon 4 en contra de 5 gabi intenta limpia nada más que link en fin lo único que puede hacer héctor está gordísimo flaming lazo encuentra el hueco shadow demon es comida llevamos la vuelta intentamos la purga dragon knight le refleja el stone pero es un 4 en contra de 5 nuevamente héctor lidera le termina limpiando la linker avanzamos con unas cuantas ilusiones también por ahí whisper esperando ver algún core para colocar la arena stinger invoca el flash golem el resto del equipo detuvo mientras tanto abre un poco el mapa ojo queen of pain tiene bkb pero decían no quemar la car la daga te digo la daga el salto e intentando frenar el avance de los siguientes tanto en la jungla profunda vamos a encontrar la lanza es buena la empalada mejor inmediatamente corresponde con el eclipse dos bajas en el equipo de ti buen a ver a quién más vamos criss lidera la carga gaby presionado buena velocidad de movimiento pero héctor aprovecha de que la oleada de cristo está personal de la parte superior para tomar el primer set de barracas de esta partida y todo va viento en poba para el equipo de bizco recuperando siempre en las redes del encuentro whisper evita el sonic web car caerá en la pregunta tiene para el bling pero bling que en la cara del enemigo no el dragón viene con el dragón tele al igual que el doble stun de la mano de grinto con esto de mí queda rezagado pero tiene esta también disponible comienza a regenerar pero a velocidad crucero whisper en peligro a casa le intenta buscar el ángulo pre sector en contra del mundo criss muy de cerca para intentar de dar algo de sustain car reparte castigos ya los traes primo pein cuidado con la casa intentando matar la desprope héctor queda solo y desprotegido del mundo el doble kill llega para gaby se defiende el equipo de ti guan a pesar de perder la tier 3 la barraca de rango se mantiene erguida duras penas la vi mientras tanto presión en la línea de medio para buscar el tingua y gojira encuentra el cuidado forza defensivo frente atrapa cuatro cargas estiqui napalm tenemos la disrupción el bae bat de la luna le frena el avance al badrider de sus torres de esta la torre cae barro a ver se retira un poco el exorcismo de chris para intentar encontrarle fuera de lugar se fue inmediatamente colocando el sol va en el aea dice le permite aguantar un poquito tirón pero solamente un poquito la vida de un support por una tier 3 si esta fleming la solaridad de medio cada avanza cuidado buscar a luna el ángulo mientras tocábamos de refrescar luz en bing mantiene el castigo stingers ahora tendrán encargando de empalar al tren protector 12 de menos en el haber del equipo de ti guan pero a costa de múltiples recursos de viscaos 1 la torre recibe castigo progresivo no que a las ilusiones cara limpia la link en cero de luz en mini se la termina limpiando ya no se le están llevando son igual tiene que llegar en cualquier momento tiene que buscarse todo porque tiene esta tarde logra llegar y con esto un que limpio para el equipo de ti guan master kill para carl y esta pelea es terrible para el equipo de viscos y parece un buen puse crisis intenta escapar de las garras del enemigo pero gabi lo va a intentar a evitar regenero doble mando con el espíritz iphone pero no es suficiente tiene demasiados seres encima y muy gordos en cuanto a farc god live para la queen of pain pierde tres viscos y aquí viene el contragolpe del contragolpe porque el siguiente rosana está disponible y se irá para ti guan escapa de foco en la mano esta parte del equipo de viscos 1 país alto a los tribons y machado dimon disrupción a la defensiva mientras tanto por atrás un daime invisible intenta replegarse el flamely no atrapa gollira que se retira con la daga le queda rezagado stinger wistar llega busca invocar la arena pero llega la bkb de cara es imposible que pueda controlar el daño progresivo del caballero dragón es suficiente para poder asegurar el kill encima de un support mientras tanto calva por el costado para nulificar el avance del siguiente sin la luna no hay daño absoluto mientras tanto otra vez el flaming lazo se lleva al siguiente en la lista palo de chancho y eso es todo para el max cucu en forma de dragón negro comienza a presionar el ser de barracas fortifique el equipo de visos pero refrescamos y beca veo no ven para acá whisper levanta de arena y no pein a la defensiva y el equipo de ti guan decide que con dos bailas ya mejor nos vamos de igual manera la victoria es casi una realidad para el igual es consciente de esto colocamos un flame break bueno pain shadow strife team of pain son igual en 19 blingas y atrás esto solamente para limpiar un poco el área se compromete la pelarredo del pide roshan t1 contra viscose la última en juego fireball desiste viscose el exorcismo en crisis termina y no logran asegurar el ilus of the immortal mientras tanto la junta pen está esperando a ver si puede volarse algún support son igual y hablando de support se lo termina borrando hay un play mil lazo se encuentra el show demon dos fichas menos en el tablero para el equipo de viscose pelaria es imposible aunque la ventaja de roshan la termina tomando que en la de prope encontramos el solo desnudificando la rectidad de los años del equipo de viscose palo de chancho cuidado si lo enseñan a limpiamos donde link previene para rater al igual que el dragonite dragontail bris fire dual red ojo luna aún en pie de guerra solamente para ver como su equipo es diezmado uno por uno adiós a éstor y esto mis amigos huele a tingua y y porque el siguiente va a ser criss cinco horas abajo te guan destroza viscose en esta pelea muy a pesar de que ellos ganaron la ventaja de roshan ya se niega a doblar el brazo el equipo de viscose de imaginar que se van a comprar cinco héroes ahora va a defender los cinco pan 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 ya cualquier momento y ahí está ya se cae el alquiler cuatro sin bailar nada ya llegó al play escantado y el equipo de ti juan sella la segunda serie de esta ronda con un empate uno a uno